Los datos son contundentes. Para profundizar sobre este tema, ahora vamos a hablar con Sergio García. Él es de la dirección del MST y además es parte de la Mesa Nacional del Frente de Izquierda Unidad. Hola Sergio, muchísimas gracias por la entrevista. Hola Cele, ¿cómo estás? Bien, bueno. Se está debatiendo este tema desde hace bastantes semanas. Lo primero era una opinión tuya general sobre el rol de esta empresa y los distintos actores que se están moviendo en relación a su defensa, por ejemplo. Sí, bueno. Esto que ustedes acaban de pasar, la verdad que es bastante contundente, ¿no? Es difícil agregar mucho más porque es una historia muy negra la de Vicentín. A lo largo de décadas, de gobiernos, de dictaduras, de fuga de capitales, de estafas, de cuentas offshore, de, bueno, todo tipo de negociados que muestran una historia negra, como te decía recién. Por lo cual es lógico que estemos en un momento en el país donde haya que terminar con esta situación. O sea, puede permitir un día más que siga actuando de esa manera. Entonces, eso es lo que hace muy importante discutir cómo lo logramos, ¿no? A su vez hay que decir que no es un caso excepcional, ¿no? Porque en general muchas veces cuando se agarran ejemplos tan categóricos de defraudación, de estafa al país, los sectores que defienden el sistema capitalista imperante dicen, bueno, hay que atacar este problema porque está mal. Sí, por supuesto que hay que atacarlo, por supuesto que está mal. Pero en realidad Vicentín es una muestra de un sistema integral capitalista en donde muchas grandes corporaciones nacionales o extranjeras actúan defraudando estados, generando fuga de capitales, cuentas offshore del mundo. Y muchas veces las instituciones de estado son las que favorecen eso. Muchas veces los bancos e incluso las justicias. Fíjate que ahora que jueces que son parte del estado de este país están fallando, por ejemplo, a favor de restituir al directorio de Vicentín, en este caso. Y es el mismo estado que, contra lo que dicen muchos sectores, que la propiedad privada tiene que permitírsele que haga lo que quiera, en general el estado durante décadas le ha dado a estos sectores privados millones y millones de pesos y dólares que son plata de los trabajadores y del pueblo de este país. Entonces, desde ya nosotros no tenemos ninguna solidaridad con Vicentín, opinamos que hay que terminar con esa discusión. No tenemos nada que ver ni con los banderazos ni con los sectores que ha quitado de los grandes medios de comunicación y de sectores como el PRO, por ejemplo, impulsan una supuesta defensa de la libertad. Lo que creemos es que hay que hacer una cosa completamente distinta, incluso muy distinta también de la que propone el propio gobierno. Bien, porque ahí el gobierno al principio planteó la intervención y luego la expropiación, pero vimos en el transcurso de la semana cómo se fue acomodando, podemos decir. Ante esto, vos, ¿por qué creés que hizo esto el gobierno y por qué terminamos en la situación en la que estamos ahora? Bueno, efectivamente, como vos bien decís, el gobierno salió primero con una declaración en conferencia de prensa a plantear que iba a una expropiación que dejame decirte que era parcial, no era una expropiación total de Vicentín. Lo que ellos planteaban era expropiación del 51% de las acciones y sobre la base de algo que reiterada veces explicó el presidente Fernández y también su jefe de gabinete, Cafiero. Queremos rescatar a una empresa del país, con lo cual implica el rescate, hacerse cargo como Estado de una deuda millonaria de estos empresarios ladrones, porque no tienen otro nombre que se pueda dar. Entonces era una propuesta muy, pero muy limitada y ha estado un rescate completamente equivocado. Lo que pasa es que el gobierno, como muchos otros temas, a veces dice cosas e incluso después retrocede sobre sus propias palabras. No es la primera vez, le ha pasado al ministro de Salud Ginés cuando dijo, bueno, a lo mejor unificamos el sistema de salud y no lo hicieron. Le ha pasado con el famoso impuesto a la fortuna. Fíjate vos que estamos ya casi en el pico de pandemia y nunca hubo impuesto a la fortuna. Bueno, te agrego la del aborto ilegal también. La del aborto ilegal que ahora pasó no se sabe para cuándo. Bueno, en este caso lo mismo, el gobierno habló de expropiación, pero rápidamente entre las primeras resistencias y los primeros debates, sectores de la sociedad que salieron en contra, empezó a volver un poco hacia atrás, a recalcular y apareció en escena Perotti, el gobernador de Santa Fe, que levanta lo que él denomina propuesta superadora, que es un proyecto mixto de empresa sin expropiar, cambiando el directorio sin los principales de Vicentín en un inicio, pero dejando una puerta abierta para que en algún momento regrese. Por supuesto, los dueños de Vicentín tampoco están a favor de la propuesta de Perotti, porque lo que quieren es quedarse solo ellos y que el Estado de ninguna manera esté. Pero es bueno hacer notar que entre los últimos, por decirlo de alguna manera, 15 o 20 días, el gobierno pasó de una propuesta de intervención con expropiación, que era bastante limitada, a poner sobre la mesa una propuesta todavía más limitada y peor, y hay que decir que la justicia de Santa Fe rechazó una y otra, porque como siempre la justicia, como una institución del Estado, demuestra que son instituciones de clase. En última instancia, termina favoreciendo, en este caso, al grupo empresario de Vicentín. Claro, vos ahí decías, que me parece importante como para hacer un poco de memoria, que la propuesta era limitada, que la primera propuesta del gobierno, que hablaba de la tenencia del 51% de las acciones por parte del Estado, y nos remonta a la experiencia de YPF. No sé qué... Claro, ellos mismos la presentan así, incluso lo siguen diciendo, aunque no esté la palabra expropiación, se habla, si hay un modelo en ese sentido, de lo que se logró supuestamente cuando, frente a Red Sol, YPF termina, en el anterior gobierno del PJ, termina accediendo al 51% de las acciones. Ahora, yo, en un sentido a vos y a toda la gente que está escuchando, ¿dónde está YPF hoy? ¿Logró YPF la soberanía energética, por ejemplo? Porque se lo hizo para eso. Se suponía que se venía con ese modelo de empresa mixta, con un 51% de acciones, y va a lograr una soberanía energética que no es tal, porque YPF se mantuvo en su momento como sociedad anónima, rápidamente avanzó, le pagó a Red Sol una fortuna en su momento, luego avanzó a un acuerdo secreto con Chevron, que venía de estar Chevron denunciada por desastres ambientales en Ecuador, seguimos dependiendo energéticamente de otras corporaciones, porque YPF incluso en este momento tenía solo el 30% de la producción del país, el otro 70% ha estado en manos de otras corporaciones, nosotros seguimos hoy importando, el precio de la NASA está por las nubes, hoy a nadie se le ocurría decir que bajo ese modelo se logró tener soberanía energética, que se logra de otra manera, se logra la soberanía energética controlando toda la potencialidad energética del país, e incluso reconvirtiéndola para avanzar de una vez por todas a un modelo distinto, que implica también la utilización de energías renovables, eólica, solar, mareo motriz, bueno, hay distintas que se pueden utilizar, nada de eso pasó, lo que hubo fue el pie del Estado, ha estado incorporándose un poco, pero la permanencia de grandes negocios capitalistas. En lo que proponía el gobierno, y que ahora incluso retrocedió a la propuesta de Perotti, bueno, todavía es un poco ya peor que ese modelo que en un principio se nos quería vender como la gran solución. Bien, ahí, después voy a continuar con una pregunta que tiene relación con lo que veníamos charlando, esto de la soberanía energética, porque también hicieron mucha gala sobre la conquista de otra soberanía, pero en todo el debate sobre Vicentín, podemos decir que hay sectores que, como bien explicabas al principio, defendían y siguen defendiendo a la empresa, a los capitalistas, está la propuesta del gobierno, como una propuesta alternativa, aunque termina defendiendo sus intereses, pero abrió muchos debates en todos los sectores de la izquierda, del progresismo, ¿cómo podés explicar vos estos debates y fundamentalmente esas posiciones que se terminan siendo encontradas? Claro, efectivamente, porque hay un debate nacional alrededor del tema Vicentín, entonces, así como surgen quienes se embanderan en la defensa de la propiedad privada de Vicentín, y a partir de ahí, en la defensa de otras grandes corporaciones, está esa posición, que no tiene nada que ver con la nuestra, está la posición del gobierno, y hay una posición distinta a aquella que le planteamos nosotros desde la izquierda, en este caso desde el MCT, del Frente de Izquierda Unidad, porque, te voy a dar un ejemplo, en una intervención en Santa Fe, el periodista e investigador Carlos del Trade, hizo una explicación muy precisa, un relato muy preciso de la historia negra de Vicentín, detalló cosas buenas que tenían que ver con el comienzo de este micro, un muy buen detalle, y en un momento de su intervención plantea, bueno, comparativamente a lo que sucede en la pandemia, la intervención del gobierno es como la fase 1, es necesaria y entonces hay que extender que después vendrán otras. Bueno, ahí es con donde comienzan los debates, con estos sectores, con estos compañeros y compañeras, porque el gobierno no va a pasar nunca a la fase 2, el gobierno en todo caso está discutiendo, desde esta fase 1 o retroceder a fase 0, pero no tiene en su planteo, en su modelo económico, avanzar a lo que de verdad hay que avanzar, que si usamos el mismo ejemplo, el mismo paralelo, sería avanzar a una expropiación total, una expropiación que sea sin pago, una expropiación que incluya que la millonaria deuda que tiene con pequeños productores, con trabajadores, se la hagamos pagar a Vicentín, utilizando incluso sus ganancias y empresas de todo el complejo de empresas que tiene Vicentín, con sus propios bienes y fortunas personales, incluso avanzando a fondo en una investigación, hasta las últimas consecuencias para que paguen con cárcel por todas las defraudaciones que le hicieron al país. Se debate, por ejemplo, en el Congreso o en el Senado, si hacen una comisión bicameral que investigue, pero hay que incorporar a los trabajadores, a los sectores populares, que el pueblo pueda investigar toda esa etapa. Entonces, estos sectores no lo dicen. Hay, por ejemplo, una declaración que encabeza a Claudio Lozano y otros sectores, algunos periodistas que hablan, lógicamente, contra Vicentín, cosas que todos compartimos, pero que no terminan planteando finalmente que hay que expropiar y que hay que ir hasta el final. Y nosotros lo que decimos, bueno, así no sirve tampoco, porque si la respuesta ante los sectores de derecha que quieren resistir y defender algo indefendible como Vicentín es no ir hasta el final y solo quedarse en algún modelo de empresa mixta bajo la supuesta promesa que a partir de ahí podríamos avanzar, no se va a cambiar nada. Solo se va a tener un poco más de incidencia en una de las empresas que tienen negocios y exportaciones en el marco de que, en general, todo el modelo productivo y agroexportador argentino va a seguir siendo igual, dominado por grandes corporaciones y eso no se va a modificar si no se toma la propuesta que del TID Unidad y del MST proponemos. Que te insisto y te resumo son expropiación total de Vicentín sin pago que paguen todo lo que estafaron al país y que paguen con curva por todas las desprogaciones que hicieron. Defendiendo la garantía salarial y laboral del 100% de su personal en todos los establecimientos que hay en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Bien, y ahora retomo y con esto vamos a ir cerrando. Reciente decía que en tu relato planteabas que cuando fue lo de YPF se planteó lo de la soberanía energética y vemos cómo terminó. Ahora con el intento de la intervención y expropiación también se habló sobre la soberanía alimentaria. Recién vos decías que no era solo con Vicentín cuando tenés otras agroexportadoras. Bueno, ¿qué hay que hacer globalmente para alcanzar la soberanía alimentaria? ¿Qué es lo que proponemos para esto? Bueno, precisamente lo primero es no dejar que un relato invente una situación que no es tal. La soberanía alimentaria no se va a lograr solo, por decirlo, en la mejor variante que presenta el gobierno que es expropiar una parte de las acciones de Vicentín. Vicentín que entre otras cosas no produce alimentos para el consumo popular. Porque Vicentín esencialmente lo que hace es molienda de granos, de soja, de girasol para hacer aceite y harina y exportar afuera del país la mayoría de las cosas que produce actualmente en un nivel de tecnología muy fuerte que es lo mismo que tienen todas las grandes exportadoras. En esto hay que recordar y para quien no lo sepa es bueno que también se entere que la historia de nuestro país ha sido en este terreno de un manejo de las grandes exportadoras desde hace más de 100 años. Hay exportadoras que tienen décadas y décadas controlando todo el sistema exportador. Vicentín es una de ellas, pero hay otras. Treipur, General Deza, Bunge, Cargill. O sea, domina la mayoría. La última, Vicentín es la sexta en general empresa en magnitud. Hay otras que tienen incluso un poder superior. Y cuando uno habla de soberanía alimentaria no habla solo de comprar acciones, habla de otra cosa. Soberanía alimentaria es una decisión política, es una decisión productiva, económica, social. En última instancia, soberanía alimentaria es lograr que los pueblos, las comunidades, los trabajadores y trabajadoras, los pequeños productores, decidan qué se produce en términos alimentarios, para quién se produce, cómo se produce y cómo se distribuye. Y eso no se logra solo con este debate. Es decir, eso es una fantasía. Es un relato para los medios de comunicación. Si de verdad se quiere lograr soberanía alimentaria, hay que cambiar todo. Creo que no te lo tengo que explicar a vos que tenés un programa que se llama Dar vuelta a todo. Bueno, hay que dar vuelta a todo, o sea, hay que discutir el modelo del campo, hay que cambiar la distribución de la tierra, hay que terminar con los grandes latifundos, con los grandes terratenientes, con la extranjerización de la tierra. Hay que discutir qué cosas hay que producir y terminar con la sojización a gran escala. Hay que discutir, no solo tocar a Vicentín, sino tocar a todas las grandes exportadoras que dominan el otro 90% de las grandes exportaciones. Hay que discutir, por ejemplo, qué se hace con el control de la banca, porque si no hay plata para un crédito, no se puede discutir eso. Hay que controlar el comercio exterior, porque si no se controla el comercio exterior, no se define ni para qué lado se venden las cosas, ni cuáles se quedan en el país. Entonces, nosotros tenemos un modelo socialista integral, que es decir, bueno, se va a discutir Vicentín, vayamos al final con Vicentín. Pero detrás de Vicentín discutamos todo el modelo alimentario y todo el modelo agroexportador para liquidar ese modelo capitalista y discutir un modelo socialista que no va a surgir con este gobierno, que no tiene nada ni de izquierda ni de comunista, aunque se diga así por los medios de comunicación, y la verdad que solo cuando haya en el gobierno un proyecto de izquierda de trabajadores que crean de verdad en un modelo socialista, vamos a afrontar un camino de verdad para pelear por la soberanía alimentaria, la soberanía energética y una soberanía del país que solo puede ser tal si tenemos independencia de cualquier poder capitalista que hay en Santa Fe o en cualquier lugar del país. Me parece que si alguien tenía alguna duda sobre este tema han quedado aclaradas tanto las posiciones que defienden a Vicentín, la del gobierno, bueno y por supuesto esta tercera posición que planteamos desde la izquierda a los socialistas, desde el MST. Sergio, muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias a vos, le doy un saludo a todas y a todos los que nos están escuchando. Gracias. Bueno, como decía, no quedan dudas sobre los planteos y sobre las propuestas de salida que levantamos desde el MST que es la concreta y creo que tenemos que impulsar una fuerte campaña nacional para que se conozca que hay una tercera propuesta que es avanzar hasta el final, que es por la expropiación de Vicentín pero avanzar en discutir otro modelo productivo para que esté al servicio de las necesidades de las mayorías donde se discuta democráticamente qué y cómo se produce.